El momento más esperado de la historia La promesa de que vendría el Salvador Vino al mundo y dio su vida en el Calvario Y prometió que algún día regresará Y los ángeles están preparados Esperando la señal del Rey Cuando suene esa trompeta subiremos con Él Y los ángeles están preparados Esperando la señal del Rey Cuando suene esa trompeta subiremos con Él Y Cristo viene Y Cristo viene Y Cristo viene Y el Rey no va a estar dormido Y Cristo viene 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 Y el Rey no va a estar dormido Y Cristo viene Y Cristo viene Y Cristo viene Y el Rey no va a estar dormido 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 ¡Ah!